Del 24 al 31 de julio, Santiago de Anaya celebrará su Feria Patronal en la que se espera a todas las comunidades aledañas para festejar con sabor, color y fe. Así se dio a conocer en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el rancho La Carreta, en este pueblo con sabor. Esta Feria Patronal se realiza en honor a Santiago Apóstol, al cual se le festeja en la iglesia que lleva su mismo nombre y cuyo estilo arquitectónico es sencillo y acogedor. Este municipio ha adquirido una gran relevancia gracias a sus arraigadas tradiciones y costumbres. La riqueza más valiosa de este pueblo y su gente, quienes han preservado estas prácticas a lo largo de los años. Ha sido un gran trabajo para brindar las comodidades para los visitantes, así como la seguridad, mencionó el presidente municipal Edgar Monter Ángeles. Entre las principales actividades se encuentra el 39º concurso de Castillo de Torre, que se celebra desde hace 114 años, ya que visibiliza el talento de los maestros pirotécnicos de las comunidades de La Blanca, Cerritos y Mezquital, y que ahora se ha extendido a otras localidades del municipio. Marco Antonio Pérez, presidente del Comité de Fiesta 2024, puntualizó que se tendrán todas las medidas de seguridad necesarias para poder llevar a cabo la quema del castillo, en la cual se involucran protección civil y seguridad pública del municipio. Además, recalcó el compromiso de brindar espacios seguros para todos los visitantes y aquellos prestadores de servicios que gusten asistir y compartir la alegría de los fuegos pirotécnicos. Participarán castilleros de Tultepec, San Mateo Tlaxichilco y de la comunidad La Blanca. Esperamos contar con hasta 300 artesanos y artesanas, ya que es importante seguir apoyando a quienes se les dan las condiciones para que estén presentes y compartan sus saberes con todos los asistentes, indicó Pérez. La fe que nos une les da identidad. Se manifiesta de manera especial durante la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol. Durante los días festivos, realizan las emblemáticas entregas florales. Este ritual combina la cosmogonía de los pueblos originarios con la fe católica, recordando la evangelización tras la conquista expuso. Los amantes de la adrenalina disfrutarán de emocionantes jaripeos y competencias de caballos, mientras que en el gran escenario de la feria se presentarán talentos locales, así como artistas de renombre, entre ellos Claudio Alcaraz y su banda La Mundial, Los Buitres de Sinaloa, La Cumbre con K y La Fianza pondrán a bailar a todos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.